El gusto de esta casa por las cámaras fotográficas se remonta al siglo XIX, una foto familiar de un integrante reconocido apellido Duperli en el mausoleo familiar ubicado en territorio francés, dio inicio a una historia que continúa en el Caribe y hoy tiene su huella más recordada en Colombia. Adolf, su abuelo, publicó al mundo hace dos siglos las primeras 25 vistas fotográficas de Jamaica antes de ser el primero de su legado en llegar a Sudamérica. Los retratos de palmeras, canoas, mar y mujeres en la cotidianidad de la isla caribeña que inmortalizaba a Adolf se transformaron en un arte apasionado que fue heredado por las nuevas generaciones y que trajo su hijo Henry Lewis a Colombia, quien luego se dedicó a retratar la vida capitalina. Oscar Duperli llegó a Medellín en 1915, él había nacido en Jamaica, luego su padre lo había traído a Barranquilla, luego de Barranquilla habían emigrado toda la familia a Bogotá y se habían instalado en Bogotá y allá la familia tenía un negocio de fotografía, un estudio fotográfico y un almacén de distribución de fotografía. Y Oscar era hijo del segundo matrimonio del papá, había una diferencia muy grande con su otro hermano, entonces al parecer las relaciones familiares no eran las mejores. Y Oscar al parecer, digamos, como que busca un nuevo espacio para el vivir y para ser una persona lejos de la tutela de su padre y de su hermano mayor. Oscar Duperli de Freyes, nieto de Adolf, hijo de Henry Lewis, transformó la pasión que nació en Jamaica dos generaciones atrás y en la capital antioqueña, su mirada visionaria revolucionó el arte de retratar el tiempo. El día a día de mujeres agricultoras, de trabajadores haciendo trasteos, accidentes, aerografías y fiestas sociales en la capital antioqueña y los alrededores hicieron parte del obturador de Oscar Duperli, quien finalizó las largas travesías desde Francia y Jamaica de su abuelo y padre para montar su empresa en Medellín. Entonces ya Oscar se establece definitivamente en Medellín, fundando a Duperli en 1915. Él era al principio quien tomaba las fotografías, hacía postales, fotografía estenopeica, fotografías panorámicas, retratos. La influencia de Oscar Duperli no solo contagió a su familia, sino a muchas nuevas generaciones de antioqueños que tuvieron su primera cámara fotográfica o guardaron sus memorias reveladas en un álbum, como se expresaba en la publicidad de Oduperli. La fotografía en la década del 20, en la década de los 30, es cuando se vuelve un hobby, un asunto amateur, es decir, no hay que ser fotógrafo profesional para practicar la fotografía, no hay que saber de química, no hay que saber de óptica, sino que es el momento en que salen estas camaritas chiquiticas de solamente apretar un botón y eso hace la foto. Eso populariza y democratiza la fotografía. Oscar Duperli aparece en ese momento y su almacén entra en esa dinámica y se le ayuda a popularizar la toma fotográfica aficionada y amateur en Medellín y hacerlo un asunto masivo que con el correr del tiempo se vuelve más y más masiva, pues hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que todo el mundo tiene una cámara, potencialmente una cámara fotográfica en el bolsillo con los celulares. Varios años después de 1915, cuando se fundó la empresa, apareció en algunos países la fotografía color, por lo que Oscar viajó a Rochester, Estados Unidos, donde aprendió el proceso, adquirió las máquinas y las trajo a Medellín. De esa forma, el negocio familiar marcó un antes y un después en el arte de retrato. Al final de la década de los 40, la fotografía color ya es un hecho que empieza a hacerse mucho más popular en la década de los 50. Tiene sentido, él seguramente está viendo los últimos adelantos, los últimos sucesos tecnológicos que suceden con la fotografía, él tiene contacto con los Estados Unidos por ser proveedor de productos Kodak, tiene contacto con Rochester, que es donde está como el cuartel general de la Kodak, y seguramente por correspondencias o catálogos o revistas, qué sé yo, empezó a ver que este asunto como la fotografía a color era como lo que seguía, era como el paso siguiente en la fotografía, se interesa fuertemente por eso, va, ya viaja para aprender el proceso, va con uno de sus hijos para aprender el proceso del Kodakrom o Electacrom, no recuerdo pues en este momento cuál es, y luego pues hacen todo lo necesario para importarlo a Colombia y empezar a que en Colombia se desarrolle la fotografía a color, o se consuma la fotografía a color. A través de la fotografía, Óscar Duperli se expresaba hacia Medellín, Colombia y el mundo, una práctica que estaba enmarcada bajo la filosofía de la vanguardia y la tecnología para su empresa, y la honestidad para la vida. Ese antioqueño de corazón construyó una de las empresas más recordadas por los colombianos. Con 95 años de funcionamiento, y tras capturar los mejores momentos de sus clientes, transmitiendo el amor por este arte en múltiples generaciones, Óscar Duperli fue liquidada en el año 2010, cuando la compañía desapareció con el posicionamiento de la digitalización de la fotografía, que puso fina revelado de rollo creado por Kodak. Mi abuelo, como yo les decía, fue un hombre a carta cabal, caballero, trabajador, y la enseñanza más importante que recibimos de él fue el respeto hacia los demás, el cual empieza en la casa dejando ser la persona. Él siempre fue un cumplidor de sus deberes familiares, así como lo fue en el ámbito comercial, y como ciudadano fue un hombre cívico. Desempeñó cargos tales como miembro de la Junta de Empresas Públicas, fue el primer director de tránsito de Medellín y posteriormente concejal de Medellín en 1937. Un visionario, un aventurero, un emprendedor. Óscar Duperli marcó un antes y un después en la historia de la fotografía en Colombia. Dejó un legado que también es paisa. Ustedes también siempre son los sanas de un ad obede de la salud. Luc Nelson, un gran crimen de la heat de la luna.